Vamos a mostrarles cómo funciona este aparato. Habrán visto en videos anteriores que tamizar la arena puede ser bastante trabajoso. Por eso se ha fabricado este aparato para simplificar el proceso. Tenemos distintos tamices, son los mismos que mencionamos antes, el tamiz de media pulgada, el tamiz de un cuarto de pulgada y este es el más pequeño, de un milímetro. Verteremos la mezcla de arena y grava. Se deslizará por aquí. Giraremos la manivela para que se muevan la arena y la grava que hay adentro. Y luego los distintos baldes de aquí abajo capturarán los distintos tamaños. Todos los desechos, las partículas grandes que no queremos, saldrán por el final y caerán dentro de este balde. Le pediré a David que se acerque y haga girar la manivela. Comenzaremos girándola bastante lentamente, de forma pareja, y veremos qué ocurre. Aproximadamente a esa velocidad. Cargaré el material por este lado. Tenemos la misma mezcla de arena y grava. La verteré por este canal de alimentación. La verteré por este canal de alimentación. La verteré por este canal de alimentación. Bien. Detengamos el proceso. Aquí, al final, tenemos la grava grande. ¡Wow! ¡Qué grande! Es muy grande. No la usaremos en este caso. Para otras cosas sí, pero no para fabricar el cuerpo del filtro. Aquí tenemos la grava más pequeña. De un cuarto de pulgada a media pulgada o de 6 milímetros a 12 milímetros. También hay algo de arena o tierra allí porque la mezcla estaba un poco húmeda. Y aquí tenemos el material de un milímetro a 6 milímetros. Este lo usaremos en la fabricación y lo mezclaremos con las grabas. En realidad tenemos muy poca cantidad del material de menos de un milímetro. ¡Oh, qué bien! Esa es arena limpia. Muy bien. Como nuestra mezcla de materia prima estaba bastante húmeda, esta parte del tamizado no fue tan eficaz. Pero lo mismo ocurre cuando se hace manualmente. Cuando la arena está húmeda es bastante difícil de tamizar. Pero este aparato sí que ayuda. Es útil para eliminar parte del trabajo manual y laborioso. Es útil para eliminar parte del trabajo manual y laborioso. No.